El Gabinete de Seguridad le sigue la pista a los sujetos vinculados con las estructuras criminales. Edwin Giovanni Ramírez Aguilar, alias Vampiro, un terrorista de las 18 sureños, fue sacado de las calles del departamento de Sonsonate, acusado por agrupaciones ilícitas, agresión sexual en menor e incapaz, hurto agravado, entre otros delitos. Alias Vampiro estuvo detenido en un penal en el año 2012, pero fue liberado por el sistema judicial de ese entonces. Sin embargo, hoy pagará con varias décadas en prisión. Por otra parte, el equipo de la STO capturó a dos terroristas de las 18 sureños, quienes atacaron a los agentes en San Martín. Afortunadamente, ningún policía fue lesionado. Los sujetos fueron identificados como José Alexander Martínez Rojas, alias Regia o Moreno, un palabrero que ordenaba crímenes y todo tipo de delitos en la zona. Marvin Alexis Lara Navarro, alias Barbie, quien resultó lesionado, se dedicaba a extorsionar a comerciantes y habitantes y tiene antecedentes por agrupaciones ilícitas y resistencia. Estos peligrosos sujetos pagarán por homicidio imperfecto o tentado y agrupaciones ilícitas. En Apopa, las autoridades capturaron a una pandillera de la máquina, identificada como Elsie Adela Durán Mengíbar, alias La Traviesa. Según la PNC, amenazaba a los habitantes de la urbanización San Leonardo, jactándose ser miembro de la pandilla. Ahora será procesada por agrupaciones ilícitas, por lo que le esperan varias décadas en la cárcel. Por agrupaciones ilícitas, las autoridades de la Corporación Policial capturaron a Juan José Guandique Martínez, alias Slow, terrorista de la pandilla MS-13. Cuenta con antecedentes por homicidio, pero en esta ocasión pasará al menos 20 años en la cárcel. Por último, la PNC informó de la captura de Joel Eliazar Hernández Tadeo, alias Chespi de la MS-13. Clica Demonios Criminal Salvatrucho. Pasará más de 20 años en la cárcel, ya que tiene antecedentes por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Su captura se hizo mediante un operativo en la Colonia Esperanza del Chaparral 2, Cantón El Capulín, en Colón la Libertad. Para Cara Sucia Noticias, Miguel Castro.